La instancia de jefes de bloque aprobó llevar a cabo varios procesos de elección en la sesión programada para este martes. Elección de relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional contra la Tortura, elección del titular y suplente ante la Junta Monetaria por parte del Congreso de la República y la elección del diputado representante del Congreso ante el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA. Posteriormente se conocerá el informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora sobre el antejuicio promovido en contra del ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela. Se conocerán en segundo debate la Ley de Competencia y en tercer debate la Ley del Día de la Dignificación Nacional de la Comadrona de Guatemala. En la sesión del jueves se conocerá por artículos y redacción final la ley que propone un incremento a las clases pasivas y del Estado y en segundo debate se conocerá la Ley del Instituto de Atención a la Víctima. El Congreso de la República está trabajando para usted. La Ley del Instituto de Atención a la Víctima. La Ley del Instituto de Atención a la Víctima. La Ley del Instituto de Atención a la Víctima.